¿Qué es la gestión de la comunidad académica? De alguna manera siento un gran beneplácito, después de dos periodos de ocho años de gestión de decano, ser reelecto por un porcentaje muy alto, sin oposición, y es como un reconocimiento de la comunidad académica a la gestión, que es la gestión de un gran equipo y que consiste en articular las capacidades de todos los miembros de la institución. Entonces los resultados de la facultad son el producto del trabajo de todos. Lo que hacemos de la conducción es articular, armonizar, mostrar líneas en la cual dirigirnos todos juntos y de ese modo buscar el desarrollo de la facultad para beneficio de toda la comunidad que nos rodea. Pero siempre es más lo que vislumbramos que tenemos que realizar que lo cumplido. De modo que todavía no finalizamos el periodo anterior, asumimos un nuevo periodo recién en diciembre, seguimos trabajando en nuestros planes estratégicos, vamos a renovar nuestros planes, vamos a renovar siempre nuestros objetivos, vamos a renovar el techo que nos ponemos de crecimiento y vamos a seguir poniendo esta facultad en el mejor de los lugares regionales, nacionales e internacionales. Tenemos las distintas áreas, funciones fundamentales de la universidad. El área académica, de grado y posgrado, el área de investigación y desarrollo, y el área de extensión universitaria, que involucra vinculación tecnológica, transferencia y demás. Y otras áreas que son de alguna manera que colaboran con estas tres funciones principales. La idea es seguir desarrollando armónicamente todas estas funciones, poniendo siempre como objetivo principal la formación de ingenieros de grado, que esa es nuestra misión, nuestro objetivo principal, siempre lo hemos dicho. De todos modos, las otras áreas, además de ser coayudantes a este objetivo, tienen sus propios objetivos también. De modo de que no difiere mucho de etapas anteriores, solo que hoy la facultad está posicionada en el mundo, entonces ahora nos espera un periodo siempre más rico que el anterior, donde estas relaciones internacionales, sumadas al trabajo local, a la transferencia y desarrollo tecnológico, a la atención de las necesidades del medio, conforman este objetivo de mejora que vislumbramos. Pero siempre decimos acá que el trabajo de todos los días debe superar al plan.